¡Vaya va! Fui cantando esta canción En el camar de una sirena Al verla sentir gran emoción Y en mi corazón yo la fui amando Te fui cantando esta canción Ven, vamos sirena, vamos a la playa Mira, no te vayas, que la noche es buena Ven, vamos sirena, vamos a la playa Que quiero sentarme contigo en la arena Pobre pescador, vive soñando Piensa que la dicha llegará Sigue mientras tanto sus canciones Tus emociones recogerán Pobre pescador, vive soñando Piensa que la dicha llegará Sigue mientras tanto sus canciones Tus emociones recogerán Pobre pescador, soñando en el mar Solo he de encontrar tristeza y dolor Pobre pescador, soñando en el mar Tengo de encontrar tristeza y dolor Pobre pescador, soñando en el mar Solo he de encontrar tristeza y dolor Solo he de encontrar tristeza y dolor Pobre pescador, soñando en el mar Tengo de encontrar tristeza y dolor Pobre pescador, soñando en el mar Solo he de encontrar tristeza y dolor Solo he de encontrar tristeza y dolor Pobre pescador, soñando en el mar Tengo de encontrar tristeza y dolor Pobre pescador, soñando en el mar Tengo de encontrar tristeza y dolor Solo he de encontrar tristeza y dolor Pobre pescador, soñando en el mar Tengo de encontrar tristeza y dolor Pobre pescador, soñando en el mar Pobre pescador, soñando en el mar Tengo de encontrar tristeza y dolor Pobre pescador, soñando en el mar Gracias.